La actividad que tiene Guanajuato de contar con más médicos y enfermeras llevó al gobernador Miguel Márquez Márquez a solicitar a las autoridades educativas federales que se duplique la matrícula en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Esto ocurrió ayer, previo a la ceremonia de inauguración de cursos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad. Miguel Márquez se reunió ahí con el rector general de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto, y con el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán. Les expuso la necesidad de aumentar el número de estudiantes en la Facultad de Medicina, con sede en León. Miguel Márquez apuntó que la Máxima Casa de Estudios de la entidad reparte más de mil fichas para esta facultad, pero solamente se quedan 140 estudiantes. Dijo que, así como en Guanajuato, se necesitan especialistas en robótica, en mecánica, en biomedicina y en aeronáutica. También es urgente que haya más profesionistas en la rama médica. Aseguró que se podría duplicar la matrícula sin necesidad de incrementar el presupuesto para la universidad, porque el recurso se tiene. El planteamiento de Miguel Márquez ayer. Hay un tema que tenemos que sacar adelante. Ahorita le comentaba de manera muy rápida al subsecretario de Educación Superior de Educación. Y me refiero al tema de salud. Esto es algo que tiene que plantearse la universidad. La universidad de Guanajuato. No podemos seguir con 140 fichas, como lo fue hace 10 años, hace 20 años. Cuando tenemos un Guanajuato con el doble de habitantes, después de dos décadas. Cuando tenemos un Guanajuato con un déficit de médicos. Este es un planteamiento en el tema de fondo para la educación. Y aquí muy concretamente. Yo sí creo que tiene que haber un debate muy interesante. Sobre la necesidad de al menos duplicar la oferta educativa en la Facultad de Medicina.